¡Hola! Hoy es sábado Estamos aquí Ay, espera Estamos aquí todos Estamos esperando a que venga papá Para irnos al boxeo A dejar a Coco A comprar las cosas que nos faltan Para el cumpleaños de la bebé Y así pues veis Un poquito de los preparativos Que tenemos para la fiesta ¿A que sí? Va a ser Un super cumpleaños de la mini ¿A que sí? El tete El tete nos va a ayudar también Porque es que claro Hay que hacer un montón de cosas ¿De quién va a ser el cumple? ¿Qué pasa? ¿No hablas? ¿De quién va a ser el cumple? ¿De quién va a ser el cumple? ¿De la nena? No ¡A la! Bueno Luego también Os voy a enseñar Espera Lo que Os voy a enseñar Lo que ya hemos recibido Y así pues Vamos adelantando Que está todo Pues eso He hecho un desastre Como va a ser de la mini Pues le hemos comprado Una diademita Que lleva lentejuelas y purpurina Que bueno Esto me viene a mí perfectamente Un mallot negro De tirantitos Y luego le voy a poner Un tutu rojo ¿Vale? Para aquí En el mallot He comprado Goma eva Madre mía De purpurina roja Y negra Y voy a hacerle El dos Con las orejitas Y el lazo Y se lo voy a pegar al mallot Para que tenga Un dos En su cumpleaños Una piñata Y ahora le voy a hacer aquí Yo La cara de Mickey Porque la de Minnie Era la mitad Pequeñita Entonces Más Más Bueno esto es para una fiesta Esta de Alan La bola de 30 centímetros Desmontable Dos bolas pequeñas De 15 Goma eva Pistolitas De estas Para meter dentro De la piñata Fixo Lazo de raso rojo Y ahora Aquí Bolitas pequeñas Panderetas Pantes de pintura Negros Mapolitas De diferentes tamaños Palos De diferentes tamaños La salga hawaiana Para la bebé Más pistolas Coches Que llevan un globo Relojes de estos Que llevan en el laberinto Globos Rojos Más relojes Globos Globos Negros Silicona Más palitos Sin punta Pinitos Y pomperos Y pomperos Hemos vuelto A pedir Las bolsas A Amazon Y esta vez Si que nos han venido Con las ceras Y viene con Cinco ceras En cada una Osea que genial Un regalito Estupendo Habéis visto Que uñas Me he hecho Son buenísimas Ahora para el calorcito Me encantan Bueno Y así que vamos A empezar A preparar las cosas Del cumple Porque al final Nos pilla el toro Mirar también Como hemos puesto Las chuches En bolsitas Individuales Hemos metido Una chuche Y así las podemos Poner En En la piñata Y No se No tocan nada Ni nada Están ahí Más Higiénico Y mejor Y así aunque caiga El suelo Pues te las puedes comer Porque Van individuales Y así es una forma De que tampoco A mi lo de las bolsas De chuches Después de mesa Dulce Y todo Me parece Muchas chuches Para los chiquillos Así que Pues ponemos Unas cuantas En la piñata Y a quien le toque Le ha tocado Como no había piñatas Grandes Compramos esta Y entonces yo le he hecho La figura Y la mini Con el lacito Y por detrás También Y ahora vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!